Ahora sí, arrancan los competidores de la séptima competencia de la tarde, la partida es perfecta, salta rápidamente Hello Hot Rod a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, Shad Queen King se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna, Alfa, qué juez, más atrás intenta movilizarse por el centro de la pista, Lampreer Yad junto al número 3, Royal Number, dejando en el penúltimo lugar al 2, el esempar Kentu Kikul, mientras que el 1, Full Dinner Jacket, está en la última colocación, destaca el 5, Shad Queen King se vuelve a la punta en 24-12, el parcial para los primeros 400 metros, en el segundo, Alfa, qué juez, en el tercero se queda Hello Hot Rod, en el cuarto intenta meterse Lampreer Yad, luego se moviliza por la parte interna, Royal Number, junto al número 2, el esempar Kentu Kikul, y el 1, el esempar Full Dinner Jacket, está en la última colocación, el 5 está en punta, Shad Queen King lo busca, el favorito, Hello Hot Rod por la parte externa, se le acomoda solamente al pescuezo, allá viene desde el tercero Lampreer Yad, en el cuarto intenta movilizarse, ahora el 3, el caballo Royal Number, pierde posiciones Alfa, qué juez, otro que trata de meterse en la pelea por el centro de la pista, es Kentu Kikul, y el 1 sigue último, domina Shad Queen King, ataca Hello Hot Rod por la parte externa, y Royal Number desde el cuarto intenta movilizarse en 48-1, para la media milla ingresan ya a la recta final del Aural Park, se defiende por la parte interna el 5, ataca Hello Hot Rod por el centro de la pista, Shad Queen King por dentro, Hello Hot Rod por la parte externa de la cancha, cabeza a cabeza, domina el 6 por pescuezo, intenta regresar Shad Queen King por la parte interna de la cancha, dominando Hello Hot Rod, Shad Queen King está en el segundo, pero se escapa el 6, el pupilo de Brittany Russell con Sheldon Russell, muy fácil, ganó el 6 a Hello Hot Rod, segundo Shad Queen King, tercero Royal Number, cuarto para el Amplidor Jack.